Bienvenidos a una emisión más de Moniangelitos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por seguirnos, por suscribirse y por darle like. Hoy tenemos un temazo, nada más y nada menos que las predicciones del mes de agosto. No se digan más y vamos a ver. ¡Muy bien, señoras y señores! Ya estamos en el mes 8. ¡Qué cosa, qué rapidez con este año! Así que estamos empezando un mes muy bueno. Lo vuelvo a subrayar, muy bueno, con una vibración 8. El 8 simboliza el infinito, la abundancia. Y también nos habla del fin de una etapa. Se terminan proyectos, se terminan relaciones, se terminan trabajos, se terminan... Se concluyen cosas de forma positiva. Es momento de cambios, de empezar una nueva etapa donde podemos cosechar, donde podemos recoger los frutos sembrados en el pasado. Así que todo esto simboliza el mes 8. Esa es la frecuencia siempre del mes 8, del mes de agosto, en todos los años. Esa es la frecuencia. Y de ahí nos tenemos que agarrar para aprovechar al máximo esta vibración. Se concluyen fases emocionales, mentales, profesionales o de trabajo. Esto no quiere decir que nos quedemos sin trabajo o que terminemos una relación. Pero sí se acaba una fase. A lo mejor si venía una fase, muchos aprendizajes, detención, de estrés, se acaba. Si una persona había pasado por un proceso de depresión muy largo, se acaba. ¿Sí? O sea, todo lo que hayamos vivido de enero para acá, se termina esa fase y se empieza algo mejor. Y todo lo que sembramos durante este trayecto, todo lo que aprendimos, pues se va a ver simbolizado en acciones. Entonces, hay que agarrarnos de esa vibración. Todo va a ser infinito, todo va a ser abundancia. Pero ¿de qué queremos experimentar abundancia? De salud, de paz, de armonía, de amor, de dinero. ¿De qué queremos experimentar esa abundancia? Entonces, hay que aprovechar esta vibración. Lo vuelvo a decir. Pero también es el yin-yang, es el voy, vengo, el de ida y de regreso. Entonces, podemos estar oscilando mucho entre el pasado y el presente, entre el pasado y el futuro. Entonces, acuérdense que voltear al pasado nomás para agarrar impulso. Y al futuro, solo para decir, ok, yo llego ahí. Es un hecho que llego ahí. Todas estas oportunidades bellísimas están ahí esperando. Y mientras, estoy disfrutando de las bendiciones que Dios me está dando en este momento. Que el universo me está ofreciendo hoy. Hoy estoy vivo, hoy estoy sano, hoy tengo esto. Y con esto, le saco provecho y lo disfruto. Estar muy conscientes de lo que tenemos. Acuérdense, esa vibración de gratitud es muy importante. Ahora, acuérdense que siempre se pueden atraer cosas negativas y cosas positivas. Entonces, en la parte no tan bonita, puede haber separación de poderes, de gobiernos que se expulsen políticos, se expulsen personas importantes o famosas de sus países. O de televisoras o cosas así puede llegar a haber. Veo eventos en el mar, pero no naturales, sino provocados por el hombre. Como se oye muy chistoso, pero es como van a estar haciendo investigaciones debajo del mar, literal, para que nadie los vea debajo del agua. Entonces, veo como, la verdad es que no sé si es una bandera rusa, pero veo algo así. Veo muchos barcos como de tipo militar o industrial. Y se van a estar haciendo cosas debajo del agua, literal, debajo del mar. Entonces, se van a descubrir esas cosas. Puede haber también cambios drásticos de gobierno, pero como un tipo de... Sí veo en varios lugares como cambios drásticos de gobierno o de gobernante o invasiones. Pero todo esto hace un cambio muy positivo. O sea, todos estos cambios, acuérdense que se acaba una era y se empieza otra mejor. Se acaba la fase que hemos estado viviendo durante todo este año, todo este ciclo de aprendizaje. La manera como lo estábamos manejando se termina y empezamos una nueva fase totalmente diferente y mucho mejor. Y también veo situaciones donde una persona muy famosa va a poner el ejemplo en una muy buena causa. Bueno, vámonos a lo positivo. En una muy buena causa donde mucha gente lo va a adoptar, lo va a tomar. Y esto se va a hacer enorme, se va a hacer grandísimo y va a ser algo muy favorable. Donde va a haber como fondos para todos. No sé en qué va a consistir, pero nos va a ayudar mucho a nivel mundial en cuestión de economía. Veo que va a haber cambios en nuestra forma de alimentación en general. Ahora sí, no por moda, no por convicción propia, sino por necesidad, pero va a ser algo muy positivo. Y se van a acabar muchas industrias en los procesos como venían trabajando para empezar a hacer nuevos procesos. ¿No? A lo mejor si se hacían, se fabricaban los coches de una manera, ya se frena y se empieza a hacer de otra manera. O si se fabricaba los tetrapacks en este material o las bolsas de plástico, se va a fabricar diferente. Van a empezar, claro, nada es de un día para otro, pero se va a ir dando, va a ser como el mes precursor del inicio de muchos cambios para bien. También puede haber cambios muy explosivos que pueden ser muy negativos, pero la consecuencia al final va a ser algo muy positivo. A nivel espiritual, los angelitos dicen que nuestros seres queridos que ya fallecieron van a estar muy presentes con nosotros y van a estar como guías para nosotros. Entonces se van a estar manifestando mucho. Y manifestando no es, no me lo tomen así como de, ay, me va a estar espantando mi tío, mi abuelito, mi papá, mi hermana, mi mamá. No. O se me va a parecer así tal cual. No, porque no todos estamos listos y nos puede dar miedo o cuestiones así. Pero vas a, a lo mejor te vas a encontrar con un chorro de personas que se van a llamar así, o el aroma te va a estar llegando, o música que le gustaba, cositas de ese tipo. Entonces puedes aprovechar para comunicarte con tus seres queridos. Si estás sintiendo esa presencia en este mes, pues que les hagas el ritual de Medium, que es muy bonito, no tiene efectos especiales, nada negativo. Donde prendes una velita, una libreta, lo puedes hacer en compañía de alguien. Y vas a pedirle a Arcángel Miguel que te permita esa conversación con tu ser querido difunto. Cierras tus ojitos, respiras profundo y le has escrito lo que le quieras decir, todo lo que le quieras preguntar. Luego cierras tus ojitos, respiras profundo otras tres veces y vas a escribir todo lo que te llegue a la mente sin pensar. Tú vas a sentir que lo estás inventando, no vas a sentir nada raro, al contrario. Cuando termines, agradeces a ambos, a Arcángel Miguel y a ese ser querido. Apagas la velita y le puedes pedir a la otra persona que estuvo contigo durante el ritual que te lea la segunda parte. Te vas a dar cuenta que no lo inventaste y vas a sentir muy bonito. Así que este ejercicio lo pueden hacer varias veces durante este mes. A nivel emocional, aparece una angelita que se llama Akasha. Y Akasha nos va a recordar que todos somos maestros, todos somos alumnos y todos somos maestros. Todos tenemos ya alguna especialidad. De acuerdo a lo que hemos vivido, hemos aprendido y nos hemos especializado en algo. Y eso nos hace maestros. Y en este mes vamos a compartir mucho lo que hemos aprendido con otros, ayudándolos a seguir sus ideales, a desarrollar sus dones, sus habilidades. Así que cualquier cosa que te toque hacer en este mes, acuérdate que es porque eres un maestro o una maestra. Y a nivel mental van a estar trabajando mucho la esperanza. Esperanza quiere decir esperar los tiempos divinos y perfectos sin sentir ansiedad o inseguridad en nuestro corazón. Sino con la certeza en el corazón de que todo ocurre en tiempo perfecto. Nada se atrasa, nada se adelanta. Eso es una mera ilusión humana, acuérdense. Todo ocurre cuando tiene que ocurrir, pero ocurre y ocurre de la mejor manera, ¿ok? Y bueno, en el tarot nos dicen varias cosas que van a pasar. Primero, dicen que a ver, una persona con mucho poder puede ser un político, una persona muy importante, que va a tener muchos celos de alguien o de algo y va a sentir que tiene la justificación para actuar, que tiene las pruebas y puede tratar de manipular a otros mandatarios o a otras personas. Pero al final va a ser rechazada esa acción, gracias a Dios, algo negativo. Entonces no hay que preocuparnos por adelantar. Dicen también los angelitos que después de que varias personas durante estos meses pasaron por estragos de problemas, de trabajo o falta de trabajo o faltas de venta, este año viene éxito, brillo y fuerza y tenacidad. Así que hay que echarle muchas ganas y no estar negativos, ¿ok? También otra cosa que nos dicen es que van a haber muy buenas noticias que a todos nos van a sanar emocionalmente. Ya que hemos estado como ansiosos o preocupados, estas buenas noticias nos van a hacer sentir muy bien. Para las personas que hayan estado tristes, depres o que están sufriendo por juicios equivocados, esta noticia nos va a caer como un bálsamo. Es a nivel general. Y dicen que se triunfa sobre los obstáculos y los pensamientos negativos. También nos damos cuenta que algo no era el remedio adecuado eficaz, que algo no era lo que era necesario para arreglar algo. Y dicen los ángeles que después de mucho estire y afloje hay una separación de gobierno. Así como lo oyen. No me especifican en qué país va a ser, pero sí me dicen que hay una separación de gobierno donde en un país va a haber dos gobiernos casi casi al mismo tiempo o dos poderes luchando por el poder de ese lugar. Y al final se gana la batalla con justicia, con amor y armonía. Así que va a estar complicado, la gente va a estar angustiada, asustada, pero al final va a valer muchísimo la pena. No sé dónde es. Yo creo que no quieren que lo diga no genera estrés en las personas. Lo que sí quieren dejar como en claro es este mensaje de va a haber una separación de gobierno donde va a triunfar el bien, la justicia y el amor para que no estemos angustiados. Punto. Hasta ahí. Nos dicen lo que es necesario cuando es necesario solamente para que estemos tranquilos y para guiarnos. Y acuérdense que los ángeles nunca nos van a dar mensajes para sentenciarnos o decir va a pasar esto y no hay vuelta de hoja. No, nos avisan. Oigan, todos ustedes con sus pensamientos, emociones y acciones están causando esto. Pero si cambiamos y mejoramos nuestros pensamientos y emociones, podemos mitigarlo o no causarlo y causar algo mejor. ¿De acuerdo? Y bueno, en resumen, nos dicen los agritos que es un mes de manifestar. Entonces acuérdense, pensar, sentir y actuar en congruencia hacia el mismo objetivo y eso es lo que vamos a estar causando. Entonces prohibido comentar, ay, está horrible la situación, qué está pasando en el mundo, este mundo se va a acabar, qué horror que da. No, acuérdense, la queja nos ataranta a todos. Entonces pensar, sentir y hablar cosas positivas. Ver lo que sí tenemos en vez de lo que nos falta y lo que tenemos en positivo. ¿Ok? Y nos van a regalar este mes los angelitos expansión y alegría y nos van a estar hablando muy al oído. Entonces todo lo que se nos ocurra o nos llegue, esas ideas e inspiración que nos lleguen de la nada, hay que hacerles caso luego, luego. ¿Ok? No ponerlas en tela de juicio porque por ahí nos van a estar guiando los angelitos. Así que vamos a disfrutar este mes hermoso, precioso, maravilloso. A sacarle jugo. Yo les mando besos, abrazos, bendiciones. Recuerden que los quiero mucho. Siempre están en mis oraciones. Y que siempre estoy trabajando con mucho amor para todos ustedes. Coménteme, denle like, suscríbase y nos vemos en la otra. ¡Vamos con Agosto! ¡Vamos con Agosto! ¡Woo! ¡Agosto! ¡G!